Ya está, ya está, estamos listos, estamos listos, estamos preparados Let's go to the party Sí, porque tenemos que aprender mexicano Mexicano, te voy, lo único que sé decir Vamos chido hermano Te sale bien, ¿eh? Hola queridos amigos de YouTube Buenas, bienvenidos Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos, se vio el humor Jueves del humor, bueno el humor no sé Y volvió México Vamos con México La última vez que reaccionamos a un mexicano fue Canelo Álvarez Con la pelea esta que tuvo con Saunders Que le hizo una reacción tremenda Un genio Canelo, la verdad que increíble Y nos encantó, no conocía, bueno yo no conocía nada del mundo del boxeo Y la verdad que increíble Y hablando de diccionarios, también reaccionamos al diccionario argentino Hecho por Maxi Fontana Un capo Maxi Fontana Que nos encantó, está espectacular Aparte decimos muchas cosas los argentinos Que no lo vieron sin miren Porque está buenísimo Así que dijimos, ¿por qué no reaccionar a un diccionario que no sea el nuestro? Porque Argentina tiene un montón de cosas Pero bueno, está bueno aprender de otros lados también Por supuesto Así que vamos a reaccionar al diccionario mexicano de Gomsok De Gomsok Gomsok Vamos a ver ¿Está lista? Vamos Vamos Diccionario mexicano Hoy presentamos Chingada Palabra mexicana utilizada para expresar una situación desfavorable Que causa un sentimiento de desagrado y o enojo a una persona Su uso puede variar dependiendo las palabras que la acompañen Ejemplo Chingada madre piseca Oh, con una chingada funciona Wow, solo cuesta 10 pesos Ay, me lleva la chingada, no tengo varo Buenísimo 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 Varo es dinero Varo dinero Mira Esta palabra tiene variaciones que pueden cambiar completamente su significado Tal como Chingón Expresión utilizada para enaltecer un logro o como cumplido a un acto realizado por algo o alguien Ah, ¿qué tal? ¿Me dio chingón? No mames, te quedó súper chingón ¡Eso, chingona! Chingar, chingas Variación de la palabra chingada utilizada para referirse directamente a una persona comportándose de manera nefasta y o desagradable ¿Puedes dejar de chingar? No, 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 lo estás haciendo Claro, chingar es como molestar Sí, no, bueno, estamos viendo todos los usos que tienen la palabra chingada, chingar, chingona Chingas Adendum ¿Dejar de chingar? No, 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 lo estás haciendo mal Lo que tienes que hacer Ah, ¿cómo chingas? Adendum La expresión chingar también puede utilizarse para referirse a arruinar, hurtar o apropiar algo ajeno Alguien dejó unos taquitos aquí y me los voy a chingar ¿Me das de tus papas? No, te las vas a chingar Chinga Palabra versátil cuyo uso puede emplearse para describir velocidades rápidas Bájale, güey, vas en chinga Una situación complicada ¿Tengo que acabar el ensayo para mañana? ¿Qué chinga? O puede referir Me estás jodiendo Es buenísimo O sea, es como Maxi Fontán, literal Cuando hablas de una sola palabra con todos los usos que tiene Chinga No, 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 no Se están bien a una reprimenda física ¡Sacaste cuatro! ¡Te voy a meter una chinga! Adendum puede agregarse un acento a la última vocal Para hacer una expresión de sorpresa A chinga A chinga, no creo que eso sea normal Y si se emplea repetidas veces en una frase Funciona para demeritar el argumento de la otra persona Haciéndole saber que has quedado atónito con lo dicho A chinga, 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 chinga ¿Quién te dijo que no me gusta el picante? Chinga Otra variación versátil que puede emplearse para terminar un chascarrillo amistoso ¿Qué güey se te desamarraron los zapatos? ¡Sí! ¡Te chingué! Un fracaso u ocurrencia desfavorable Sí, yo iba a ser futbolista pero me chingué la rodilla O un evento personal de buena fortuna ¡Uy, vente varos! ¡Ya chingué! Chingadera O sea, es como, no sé, chingué, es re difícil Tiene un montón de significados Hay que decirle chingué a todo y listo Y listo, sí, yo lo único que conocía era Chinga a tu madre, güey, algo así, ¿no? ¡Uy, vente varos! ¡Ya chingué! Chingadera Acción realizada de manera deplorable Que usualmente trae problemas y o descontentos a la persona involucrada ¿Cómo que reprobaste el semestre, Julián? Esas son chingaderas Entonces me dice que me extraña Y chingadera y media, güey, está loca Adendo Su empleo también puede otorgarse para describir un objeto cuya relevancia es minúscula A ver, pásame esa chingadera No, no, esta no, la otra Chingaderita Descripción de un objeto cuya relevancia y tamaño es minúscula No, no, la chingaderita es esa Es como el cosito, el cosito, el coso Claro Chingaderita, el cosito, me muero Esta sí es Chingados Expresión utilizada para acompañar cualquier tipo de cuestionamiento realizado Por ejemplo ¿Qué chingados? ¿Quién chingados? ¿Cómo chingados? ¿Cuándo chingados? ¿Dónde chingados? ¿Por qué chingados? La chingada Lugar cuya ubicación exacta en el cosmos es completamente desconocida Pero al que los mexicanos mandan frecuentemente a personas que aborrecen Se cree que la población es de más de 7 mil millones de personas ¿Me pusiste el cuerno? ¿Sabes qué? Vete a la chingada Nota Se rumora que este lugar tiene vida propia y puede llevarse a quien considere digno Ya me llevo la chingada A su vez Es posible que este lugar engendre descendientes El profe me puso feliz Es un hijo de la chingada De la chingada Se utiliza esta expresión para referirse a una situación que genera desagrado No, bajen las ventanas, está haciendo un calor de la chingada Chihuahua Palabra utilizada para sustituir chingada por personas que no quieren manchar su inmaculado vocabulario con palabras altisonantes Teníamos que pasar por las medicinas de tu abuela Chihuahua Chihuahua también es un estado de México Bienvenidos a Chihuahua Y un tipo de perro Que chingue a su madre ¡El América! Que chingue a su madre Expresión empleada para describir adversidades Puede utilizarse al fracasar al momento de realizar una acción o para insultar al prójimo Chingue a su madre la cartulina Chingue a mi madre Yo creo que es la frase más conocida Chingue a tu madre, güey, en México Sí, sí, chingue a su madre Pero la tarifía es de chingada O sea, llevamos 3 minutos 51 de chingues No, no, no No la meto desde aquí Le voy a decir a la britán en que me gusta, chingue a su madre No, perro, vete de aquí, órale, a chingar a su madre Que descansen No, pues ahora sí chingó a su madre, ¿no? ¡Ay, no! Oye, tú, sí, tú, chinga a tu madre Por cierto, madres es otra expresión utilizada frecuentemente por los mexicanos que tiene distintos significados Sin embargo, eso lo veremos en otro episodio de Diccionario Mexicano ¡Qué bueno! ¡No! ¡Qué bueno, me encantó! ¡Qué genio, Gonzo! Quiero seguir mirando Es espectacular Me encantó, o sea, muy bueno Y pensé que solo Argentina tenía tantas palabras Con muchos usos, digamos Sí Una sola palabra con muchos usos O sea, ¿cómo puede cambiar una mínima cosita en una palabra y tener un montón de usos? Sí, 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 yo aprendí un montón, ¿eh? Chingue a su madre, güey Lo seguía diciendo Bueno, si les gustó Para todos los mexicanos que no saben Vean a Maxi Fontán porque es espectacular Le dejamos el link acá arriba Así lo ven porque La verdad que hasta los argentinos se sorprenden con todas las palabras que tienen Increíble Es buenísimo, buenísimo Y Gonzo, un genio, la verdad La verdad que a nosotros nos encantó Hay más videos Así que si les gustó este video Y quieren que sigamos reaccionando a videos de Gonzo Comenten Comenten Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video Si les gustó, denle like Comentá Compartilo con tus amigos Y por supuesto Suscríbanse Suscríbanse Obvio ¿Cómo no? También a estar suscriptos Dale Bueno, y compartanlo Así todos sabemos qué significan todas estas palabras De chinga tu madre, güey Hombre Arrevestida En español Hombre Si les gustó, ya saben Nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.